Karina Miley ¿Está bien con Esteban? ¿Hola, Janina? Hola, ¿qué tal? Te habla Karina Miley, ¿cómo estás? Karina ¿Qué haces? Escuchame, te voy a pasar acá con Javier Miley porque ganaste el sorteo de la dieta de Javier Ya te paso, esperá, ya te paso ¿Puedes poner la alta voz? ¿Puedes poner la alta voz? ¿Hola, Janina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te ganaste las 345 lucas algo así creo que es la 10 de este mes ¿Así que qué? ¿Nada? No, es verdad, es verdad y está saliendo en crónicas y está saliendo en las 24 que te ganaste las 345 lucas, te aviso Ah, 347 me dice el escribano Parulo que ganaste Así es que, ¿cómo es? Contame, ¿a qué te dedicás? ¿Y para qué vas a usar esta plata? Soy comandante, emprendedora ¡Qué grande! Me viene a abrir porque tengo la mano en la ruta y un montón de proyectos para hacer Ah, qué bueno, entonces vamos a ayudarte para que, digamos, puedas seguir emprendiendo en realidad no es que te ayudamos o sea, te estamos devolviendo la plata que te roban los delincuentes de la casta política o sea, claro, exacto digamos, o sea, que están muy enojados con esto, ¿sabías? están muy enojados porque no solo queda claro que ganan más que el resto de la gente sino que además el nivel de vida que llevan no lo podrían bancar con esta plata así que están muy enojados la casta tiene miedo, aparte Bueno... ¿Qué hace Janitas? ¿Qué hace Janitas? ¿Qué emprendedores? Dice... acá, digamos... de A24 te preguntan en qué temas te dedicás en qué estás emprendiendo ¿En qué? Pero yo tengo su opción de lo que se conoció con la impresora grande así que... Ah... Bueno, qué bueno haganle... te va a dar las preguntas suscríbete comentó que va a hacer con el dinero Sí, sí, sí lo va a usar para reformar la impresora ¿Confiabas en mi ley? en que ibas a... bueno... es medio difícil creer que vas a ganar pero bueno... en algún momento cuando fue su postura en la campaña de que iba a sortear su sueldo ¿creeías que lo iba a llevar adelante? Mira, yo creo que le creía por eso uno se anota, ¿no? porque confía todavía el público confía que la esperanza de que haya gente que... que pierde la gente ¿Y sos votante de mi ley? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde sos, Yanina? No sé ¿De dónde, perdón? De... somos de provincia no puedo votar a mi ley No importa, en el 2023 me podés votar ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? Bueno, está muy bien o sea, era la opción que había en ese momento me parece muy bien ¿Tenés más familiares amigos que estén anotados para el próximo sorteo? ¿Me saca el sorteo? ¿Me saca el sorteo? Sí, tengo... Tenemos familiares y... ...y... ...y... también tenía esperanza y... ...y... también tenía esperanza y... nos salió liberal de pura cepa buenísimo buenísimo lo tuyo, Yanina Última ¿Qué es lo que más te gusta de Javier? Eh... Es auténtico ¡Ah! ¡Gracias! Y la melena Bueno, listo Bueno, Yanina ahora vamos... la transferencia hay que hacer No, no sí, ya ahora te voy a hacer la transferencia te pido que me mandes el CBU al teléfono que te llamamos y te quiero hacer una pregunta si puedo pasar tu teléfono a los medios porque... te van a llamar todos los medios y quiero saber si me hacen la autorización para pasarlo Bueno, listo entonces Bueno, gracias Yanina por participar y por dar testimonio de la batalla cultural para sacar este país adelante te mando un gran saludo como responde y que no te... que no te cansen que no te paren que no te frenen Por personas como vos que emprenden todos los días no me van a cansar esta manga de delincuentes y vamos a trabajar para sacarlos y hacer un país mejor Gracias Yanina Un abrazo grande Chao, chao Chao, chao Chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao